Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Puedes piquear por abajo, Miguel? Había otro afuera, eh. No veo a nadie en rápel, eh. No veo a nadie en rápel, eh. No veo a nadie, eh. Balcón nuevo, balcón nuevo, esquina izquierda, derecha, perdón. En 90 de ping que mal los llevo, eh. Hay uno dentro, en punto, eh. Hay una, hay una. En última de coca. Está muy tocado. Vale, no hay prisa. Ahí no puedo hacer mucho. No sé si lo he herido o no. Ahora creo que sí. Hay aquí uno arriba, eh. Vale, murió. No han tejado todavía. Yo tengo muchísimo ping últimamente. Sí, sí, sí. O sea, va a faltar el juego. Si juegas en el spawn. Ahí le van a ver. Los dos. He tocado uno. Muerto uno. Puto ping, tío. Lo he matado a la media hora. Y mañana, es que es lunes, claro. Hay que empezar fuerte el lunes. Claro, pero no. Eléctrico puesto atrás. Amaru. Eléctrico puesto delante. Están mirando a ver dónde está la cam. Está mirando a ver dónde está la cam. Está mirando a ver dónde está la cam. Está mirando a ver dónde está. Ahí lo matas, lo matas, campeón. Se han echado, se han echado. Quería ver. Tiene que haber la preferencia al otro. Fuera. Mira. Y cuando lo has dicho ya. La búsqueda está rompiendo. Está el defu ahí, eh. ¿Dónde? En... Un garaje. Fuera de blancas. Podrías... Bueno. Es que nos quedan refuerzos. Ya lo has hecho un par de un minuto. Son tres ahí, Candy. Y uno... Me parece... Twitch. Y sin defu, así que dejadlo. Ni piqueis. Tenemos aquí, vamos. Yo lo... O sea, aparte de pantalla. En configuración. Si no me entra de arriba. No sé si se lo esperara. Esto sería. Lo voy a cerrar aquí. Esa es mi pantalla. Joder, ¿qué están haciendo, tío? Eh, dentro, dentro. Te puse a un candy 2. Si no os ayude ahí. Estoy aburrido de estar aquí, eh. Dale, dale. Ay, yo creo que... No... Aguantadle, aguantadle. Tengo yo aquí abajo el defuser. Creo. Ahí está. Son dos. O sea... Sí, pero hay... La escalera de la... Blancas. Sí, blanca. La... La cámara. Busca la osa. El otro va por allá abajo. Oh, tranquilo, Tony. Te piquea. Te piquea la... Ok. Doble Capcam. Van a ir por Blancas a coger el defu, eh. Lo más seguro. Ya te aviso. Por si quieres coger la escalera, yo te digo con la cámara porque no nos van a romper, eh. Por fuera no creo que vayan. Bueno, espera, te han roto una barricada. Yo te miro tu espalda, Tony, con la cámara. Baja, baja las escaleras de main. Que lo vas a enganchar, eh. Si bajas main, lo enganchas. Que está yendo afuera a coger el defu. Baja, baja rápido, baja rápido. Que va a volver. Ahora holdea. Hay uno en Navidad. ¿Lo veis? Los dos a otro. Tiene el defu. Tiempo, tiempo. Ya no le da tiempo, ¿no? Muy buena. ¡Ugh! Que miedo. Qué inteligente. Que miedo. No, no. Ahora que se lo ha caido. Está borracho, ¿que no? ¿Qué es eso? ¡Ahí va! Me romperon el tron de blanca este ¿Alguien tiene para abrir trampilla? Yo Coño Guay muchísimo, sale al fondo Me sumo yo, me sumo yo Hay uno que va a la derecha Vale, uno ahí, en la barra tumbado detrás Ahí, en ping 2 se mueve hacia puros Putos Cabrones tío, qué suerte Ah tío, no sé por qué me gana el... no sé tío Hay uno en puros, me tío, creo Hay uno en blancas No hombre, no, el guarden a... Ya no Ya no Hay uno en blancas Bueno... Hay... ahora... yo... bueno Uno en blancas Está muy low, creo que lo deja herido Sí, sí, está herido Está en perry, maestro Pues sale, pues sale... ¿Ves? Están los tres, eh? Mátalos, mátalos Sal En baños uno y el otro dos de frente Me deja... Planta, si no monte yo a lo mejor Eh... voy a plantar en la típica... Joder, qué un looky tío ¡Sí, slowly! Vale, vale ¿No te pareció el rival? A mí me moló el rival Está una bala La nueva de Season tiene muy buena pinta No, tiene... tiene thunder Ah, bueno, vale, claro Sí, está el vídeo de la Season Con todo lo que va a salir esta Season Y hasta las 7 O vas al plantellado o vas a matarlo, eh Porque te va a intentar jugar el cabrón Tienes un escudo El un feplo Está por él, tío Vale, huyendo Tía, ahora no limpio Está... Uy, hay que ir a... Está ahí detrás del Castle No, no puedo ir ahora ya Tony, por aquí está limpio ¿Vienes o no? Ya hay otro emperel Cuatro Aguanta desde la ventana, Tony, que adrones Espera Es que tenemos como ver el de la ventana de aquí, tío Si no movemos a este no... Eh, pingéamelo, pingéamelo Oye, ve tú la portadura de esto Oye, me quedo yo aquí en la ventana Oye, me quedo yo aquí en la ventana ¿Tienes limpio? Fuse en... En prep Hay que tirar fuse Tienes por aquí ¿Lo tienes ahí, Karni? Sí... No sé dónde está el testamento Está en rojas, está en rojas Está en rojas Va el mute aquí delante de mí Y otro más Caí sin mute delante de mí, ¿vale? Los dos por aquí por fin tres Dronea que me tiro, Jarva Es que sube, Tony, Tony Sube por tren Con maquinaria, te va por tren Está aquí pegado, Candy A la esquina esta, está metido Estoy pegado a la pared y entro en frente a la izquierda Pinto este estuve, Tony Te pusea, eh Te pusea agachado Es uno de la esquina Me ha visto el de ahí He salido por rojas Me he equivocado de botón Arriba el que queda, eh Se me va a tirar por aquí Se va... Lo más seguro es que se tire por nevera Pero creo que se ha dado la vuelta No tengo trono Lo he perdido, eh Me lo ha roto Hostia, tío Está ahí, está ahí, eh Repito la nevera ¿Pero está arriba o ha tirado ya? Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Te lo he comido ahí Tiene un poquete en el suelo Está a mitad de vida ¿Se puede disparar a través del castle? No ¿Se puede disparar a través del castle? No ¿Nunca? No da tiempo, no Bueno, nunca, no Desde hace mucho, no Muy bien Twitch no da para vivir Y menos ahora Que llevan dos meses sin pagarme A ver, estoy ahí acumulando cobros Y no me pagan los cabrones A ver si en algún momento me pagan Perdón, porque... ¿Cómo se siente el saber que no tienes que ir ya al láser? Hoy he salido corriendo de ahí Diciendo por fin Bueno, mañana tengo que ir ¿no? No, desde casa Ahora trabajo desde casa Un copeta, fusioniera un segundo Ivana, cuidado que oí la trampilla A ver si te tiran un C4 Tío, no le oigo Es un puto blindaje 3 ¡Corriendo! ¡Juego! ¡Que juego! ¡Que juego! Ahí, lo tienes, en la barra Basura, basura, está a la esquina, se abre Está todo derecho, maestro Metido en baño, en freezer, se va corriendo, se queda en freezer No puede ser Este es una broma, tío Ese pavo me ha corrido al lado y no se le escuchaba Se ha metido en tablones Esto será así Mira, puto juego, tío Corriendo la notas al lado de mí No se la oye, tío ¡Qué basura! De sonido En el momento que el sonido no es en la misma planta Es que me da mucha rabia Ya no solo porque me muero yo Sino porque Como que le resta Calidad a las kills Porque hay veces que te os juego Y mira como los he matado Pero igual es que los has matado Porque ellos están bugueados Si no, no nos hubiesen matado Vale, literalmente estás jugando contra gente Que no tiene sonido Y que está uno de vida, ¿no, maestro? No, no está media vida Venga, va a ser Se me ha fumado las balas el juego Detrás Detrás, escalera, escalera Otro más Arriba, en pilar Segunda columna Se mueve, ¿no? Hay uno en punto Te quedan 30 segundos, ¿vale? Hay uno en B Uno dentro de... Dale porque te quedas sin tiempo Están en punto, ¿eh? Bueno, el otro está en la otra bomba ¿Qué? ¿Qué? Otro menos Ahí Te iba a decir que más caro Que me pusieras mejor por pilares Por... Por este No sabía que había alambre ahí No, yo lo decía por el suelo Porque si el otro está en B Lo más que te coja el suelo Joder Hay uno arriba de blanca Si subo esto lo comes, ¿eh? Muy bien Tengo llamada Llamando Ah, me tomé una hela, tío Hay un coca Tiene dos ahí Llamando Tiene... Tiene... Uno en blanca Y otro en perro Eh... ¿Qué es eso? Va a granadear, ¿todos sabemos? Estás sin reforzar ¿Quieres que lo parta? No... Bueno, moveas Un perry No sé si se mueve para flinch Sí, pero ya no Otra llamada ¿Cómo está piano? Lo drogando 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 Vale Si le podéis sacar Aunque sea para que se vaya para atrás Lo mato Y uno en fridge Eh... Joder, he perdido la gona, ¿no? ¿No? Sí Voy a mover al de perry, ¿vale? ¿Qué? No, solo de blancas Gracias Muerto, el de blanca, el de perry Llegao en... Con una intención Es que no me salía bien tú Si lo he hecho Coño, hoy sube uno blanca Puse el escudo Tiene el nomad Bueno, tiene muchas cosas Me fallo, tío Joder, qué malo soy Han puesto a Claymore, eh Cuidado... No, no, no Tiene que haber abierto con la SMG Dos tiritos y fuera Hermano, qué rap el de mierda es ese ¿Verdical, no? ¿Sale invertible? Nomad ha puesto una nomad No sé dónde Pero me veo un pie Y yo no le veo nada ¿Te la has nueva... Abierta? Ni idea Pero tengo dos... Hay dos melusis en la hat nueva No por cada lado De la columna Mete un draw, maestro Hola, hola, hola Qué buena Te he quitado a Claymore, eh Vale Si te hacen rap lo trae, dime, dime Florema ha partido la melusi de blanca Bichero, ¿no? La ventana está de aquí De hecho, ha entrado, ha entrado, ha entrado Ha entrado Mira la de dentro, chavales Le meto una piña impacta para que le veáis por los pies por abajo, chavales Me mata ¿Ha cruzado? No, se queda en la puerta Se queda en la puerta Buenísimo ¿Era este? Sí, era este No hay nadie más Me ha quedado en blanca Creo que tengo el defu en rojas Vale, yo estoy en blanca Hostia, que está dentro Hermano, ha venido desde blancas, eh Sampiano No, 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 imposible Ha dropeado, Hatch El último grande Imposible que haya venido por blancas Porque llevo toda la partida en las blancas Imposible Me ha matado entrando por esa puerta O se ha tirado por la clara Y ha cruzado baño Sí, seguro Porque yo estaba mirando blancas Pero estaba mirando para abajo Por si venía un de abajo Pero se ha cruzado todo el punto El cabello Nadie lo ha visto Y él tampoco me ha visto a mí, ¿sabes? Porque si llega a mirar para blanca Me fumba Hostia, que random Como me muero No, 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 no ¡Suscríbete!